Hola chicos, soy yo que estaba jugando a King Minecraft Excuse me chicos, me equivoqué Estoy jugando un juego que parece Minecraft Y también es como matando policía y todo eso Este video va para mi hermana Ella quería ver un video mío, mi hermana mayor Así que recuerden Para ver más videos de estos Y a este les gusta Si no, bueno Claude Muerto Corre Me encerraron Me están disparando Corre, corre, corre Corre, mientas vivas Hola chicos, denle like para poder pasar Esto Si no, le pasará algo Pero no le puede Catanazo, catanazo, catanazo Catanazo, catanazo, catanazo Catanazo, catanazo Toma, 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 toma Muere bicho fan, muere, muere No, pero porque el juego está tan pegado No, no El chín pegado con el juego Así que empezaré a matar Los que pensar Por tu fucking puta Dice Cállense que por aquí hay mucha gente mala Y me quieren matar Porque creen que yo soy un ladrón Ayúdenme Ayúdenme Ay, ay vida, vida, vida Tengo vida Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, mátalo, mátalo Sube, 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 sube Ay mi madre El juego está un poquito pegado Chicos Así que yo no sé si en el video Se pueda ver bien Me mataron Vamos a ir al nivel 1 Para que vean como es el juego en verdad Yo en el nivel 1 Soy un campeón Porque claro Es el nivel 1 Bueno chicos Hay que esperar 12 segundos Para que esta cosa acabe Ya, me mataron No Entonces vamos para el nivel 1 Yo estoy aquí con mi primo Que ahora Después de De una semana O de dos días No sé Vamos a jugar otro juego Pero voy a jugar con mi primo Miren Este es el nivel 1 Este si es más fácil Miren Con este rifle Yo cojo Le topo ahí Calculo mi tiro Y Le trato de dar Al que está allá abajo Para que venga Y le doy el segundo tiro Para que se muera Y ahí me va a dejar Toma Ahí lo maté Sin querer Ah, guau, guau, guau Yo mejor Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tiene tu arma Corre, corre, corre 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 Ya listo No estoy No Están saliendo como yo lo planeé No No Me van a matar Yo maté a uno Yo maté a uno Lo maté a otro Corre Está uno Está uno detrás mío Tratí así lo menos De guía que podía Pero no No pude Tengo muchas armas Ahora mismo ¡No! Cállate Cállate que no puedes Hablar en el cosa Chicos Ustedes Yo tengo como que Diez armas Tengo yo aquí Y tengo que utilizarlas todas Porque si no me van a matar Tengo que darle al ¡Ay! Tengo que darle al Poquito a poco Para que No se den cuenta Que yo estoy aquí Pero por ahora Voy a matar Porque está aquí Ya no se den cuenta ¡No eres! ¡Demonio! ¡Oh! ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¡No! 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 ¡Ya descubrieron mi posición! ¡Descubrieron mi posición! ¿Dónde están? ¡Descubrieron mi posición! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ayúdenme por favor! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Me quedo un 23% de vida! ¡Eso no me está ayudando para nada! Necesito que alguien le dé el AI Para poder pasarlo ¡Ay! Oiga chico El nivel 1 es lo más difícil Que he podido ver en toda mi vida Y ya me están disparando De por allá tan lejos ¡Ay! 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 ¡Me maten! ¡Se los juro que te acabe a dejar este video! ¡30 balas! ¡Extra! ¡Uh! Gracias por decir a FeoS Que casi me quiere matar Ya te... Ya te... Ya te quedó como dos Bueno chicos Yo no sé que le pasó a mi juego Se quitó solo Le quedó un 11% a mi celular ¡Ah! Era un fucking video Bueno chicos Hasta aquí creo que dejaré este video El siguiente lo haré con mi primo Si quieren búsquenme en YouTube Y me podrán ver Bye 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 ¡Chau! 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 ¡Chau!